Muchos de nosotros hemos tenido algún percance con nuestra moto y después nos surge la duda. Cuando la llevamos al taller, pasa el perito y recogemos nuestra moto. No sabemos realmente lo que nos han hecho en algunas ocasiones. Felipe Viso, director de Compensator, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Bueno, ¿qué pasa cuando llevamos nuestra moto al taller después de un siniestro y realmente a veces nos reparan cosas irreparables, como por ejemplo el depósito de la gasolina? Bueno, desgraciadamente esto es una práctica tan extendida y tan común por parte de los peritos de las aseguradoras que hasta parece que es normal que se manden reparar elementos, como has dicho, depósitos de combustible, llantas, horquillas e incluso podremos decir hasta casi los carenados, ¿no? Nosotros sobre esta cuestión, como sabéis, y además con mi participación activa en el mundo de la motocicleta y muy conocedor, me he enfrentado constantemente a esto, ¿no? Y venimos demostrando una vez tras otra, incluso la semana pasada, volvimos a tener otra sentencia de la audiencia dándonos la razón sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces creo que el mensaje, Antonio, que habría que trasladarle a todos los dueños de la motocicleta lo primero es sus derechos y por qué le sucede esto. Uno de los motivos por lo que sucede es porque la aseguradora manda al perito, que en teoría es nuestro perito y que debería defendernos, pero la propia aseguradora no va a reclamar los daños, a la contraria. Y además todas las aseguradoras tienen un interés gigantesco en minimizar el valor de los daños. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues sencillamente, si yo tengo un carrenado roto, la compañía de seguros va a mandar reparar ese carrenado. Y si el taller dice que no, van a decir que es un taller conflictivo, que tienen problemas con ese taller, y te van a recomendar que llegues a un taller de confianza de la aseguradora, de la aseguradora, que no tiene ningún interés en que tu propiedad quede como estaba antes. Y vamos más allá, ¿vale? Esto es lo gravísimo, porque si yo tengo una motocicleta y no me cuesta un dinero, me tienen que poner, evidentemente, los carrenados como estaban antes. Si no estaban rotos, me los tienen que restituir como estaban antes. Pero es que hay depósitos de combustible que están prohibidos por todos los fabricantes, por todos los fabricantes que sean reparados. Y las aseguradoras mediante sus peritos, solamente para abaratar sus costes, solamente por abaratar sus costes, mandan reparar los depósitos. Y si el taller se nega, lo ponen como un taller conflictivo. Y esto lo tenéis que saber. Igual que vuestros cascos, igual que un montón de cosas que están haciendo. Y esto es gravísimo. Por todo esto, insisto, Antonio, hay una demanda arriba, en el Parlamento Europeo, porque no pasan, no paran de abusar. Y yo, como propietario de una motocicleta, os puedo asegurar, primero, que va a ir a mi taller de confianza. Segundo, si me han roto, me han dañado la llanta, la horquilla, el depósito y otros elementos, me los van a poner como estaban antes. Si los tenían nuevos, me los van a poner nuevos. Caiga quien caiga. Claro. Es que, lamentablemente, un carenado no es un elemento de seguridad. No, es preocupante, porque tu moto puede perder valor y demás. Pero temas como el depósito, horquillas y demás, sí que son elementos clave de seguridad de una moto. Y ahí estamos poniendo en riesgo nuestra integridad física, que es lo que me imagino que en Europa empezarán a valorar. Sí, en todos estos elementos, siempre hay que ser cauto en una medida que, si yo tengo un rascazo estético en una llanta, simplemente porque tengo un arañazo, evidentemente eso se puede pintar. Porque no tiene daño el elemento. Y hay que diferenciar claramente y no siempre decir, bueno, es que tengo un rasguño de nada, me tiene que poner una llanta nueva, un depósito, o algo. No, hay que ser razonable. Es decir, esto siempre estamos hablando de un contexto que tiene daño. Y, desgraciadamente, la mayoría de veces cuando una motocicleta recibe un golpe, arrastra por el suelo, los impactos son desconocidos. Y luego estamos hablando de una seguridad activa. Es decir, si yo llevo una motocicleta por los motivos, ese depósito acaba perdiendo combustible. O la llanta está rota internamente, que eso no se ve. No hay ningún análisis que pueda hacerlo. Los fabricantes no lo permiten. Es decir, las reparaciones de la llanta no nos permiten, por algo será. Por algo será, efectivamente. Bueno, Felipe, otra duda que nos surgió a través de varias consultas de algún oyente y televidente por diferentes medios, incluidas redes sociales. ¿Qué pasa con el nexo causal? Vale. Esto se introdujo a partir del año 2015, donde a través de las lesiones de Racky, es decir, todo lo que se conoce como esguince cervical, dorsal o lumbar, las compañías de seguros han conseguido que la víctima, esto no hay que perderlo, la víctima es la que tiene que demostrar que hay una relación entre el impacto que ha recibido en el accidente de tráfico y esa queja que dice que tiene, ¿no? O sea, ese dolor. Ese dolor que nace como consecuencia de un golpe. A partir de aquí, las compañías de seguros ya armaron sus protocolos de actuación, incluso hay médicos forenses que dicen que eso no puede ser si una velocidad es superior o inferior, perdón, a seis kilómetros por hora, otros siete. Y lo más curioso de todo esto, Antonio, es que lo dicen peritos, porque luego los médicos que vienen a ganar eso dicen, no, como el uniforme que dice que la velocidad es de seis kilómetros por hora de impacto, pues no puede haber lesiones. Os voy a poner para que la gente tenga claro qué significa seis kilómetros por hora. Cuando una persona camina simplemente un poco rápido, puede andar entre cinco y seis kilómetros por hora. Es decir, que cuando nosotros hacemos la maniobra de aparcar, y por favor mirad vuestro velocímetro, cuando me hagáis para adelante o para atrás, el vehículo se pone a cinco o seis kilómetros por hora. Es decir, que están pretendiendo decirnos que cuando hay impacto, si tú estás parado en tu paso de cebra o un semáforo o donde sea y te dan un golpe, la compañía de seguros es capaz de llegar a decir que no hay posibilidades de que tengas lesiones. La gravedad de todo esto es que estos cálculos lo hacen a través de los informes de los peritos que van a ver vuestros coches, que van a decir el valor del año. Y aquí empieza otra vez más cómo está armada la tela araña de la aseguradora. ¿Por qué? Porque vuestro coche, a lo mejor, es necesario sustituir la defensa, pero es necesario sustituir la defensa y otros elementos de seguridad, como fuerza en la traviesa, los absorvedores de impacto, pero todo eso la mayoría de las veces no lo mandan ni siquiera a sustituir y mucho menos reparar, ¿no? Y si mandan reparar, al final le dicen, venga, te doy una hora, es decir, 30 euros o 29 euros que te voy a dar, que eso en el coste general es cómo establecen el valor del daño. No tiene en cuenta cantidad de factores determinantes, es decir, un neumático, el poder de adherencia que puede llegar a tener, si está frío o está caliente, el poder de adherencia del asfalto, donde estamos detenidos, si estamos en ese momento en un ligero movimiento o estamos totalmente detenidos, cómo tenemos nosotros puesta la espalda, cómo tenemos nuestro puesto en nuestro cuello, si estamos sabiendo que nos va a dar un golpe o no nos va a dar un golpe. Esto es cuando los peritos van al juzgado a defender que efectivamente esto es imposible, te dicen, no, no, es que nosotros tenemos en cuenta todos estos factores negativos y por eso no sale. Y esto es una aberración, esto es una aberración terrible, ¿no? Nosotros tenemos un caso nuestro, el compensator, de un médico de una mutua de trabajo que recibió un golpe de baja intensidad, según la compañía de seguros, es decir, fue muy bajo. Esta persona ha perdido su puesto de trabajo porque no puede incorporarse. Y esto es exclusivamente del golpe. Y ella me decía, durante años estuvo rechazando que pudiese haber un esguido cervical grave o algo así porque, ya ves, que a poca intensidad, y a mí me cuesta querérmelo. Cuando ella lleva a pasar padeciendo estos dos años y pico, me dices que no, me lo puedo caer. Cada vez que pienso en aquel golpe, que fue un golpe leve, bajo, pero claro, ella no contaba con ese impacto. Y a lo mejor, pues no sé si estaría mirando otro lado o lo que sea, lo que es cierto es que la lesión está ida. Entonces, el nexo causal, para que la gente lo tenga claro, nuestros oyentes lo tengan claro, Antonio, significa simplemente que no hay una relación entre el golpe y lo que nosotros decimos tener. No negan que tú tengas una lesión. Ojo, la compañía no está negando que tú tengas un esguido cervical. Pero dicen que el origen puede ser de otro sitio. De otra cosa, que no viene de ahí. Claro que sí. Pues, Felipe, ya hemos aclarado dos puntos a los telespectadores y nada, vamos a ver qué pasa con eso que está en Europa, caminando, y después de las fiestas navideñas volveremos a la carga, más que nada, para informar de cómo está la situación y de lo que está pasando, ¿te parece? Me parece, Antonio. Seguiremos a tanto de esto del tema del Parlamento Europeo y a ver cómo se resuelve.